Vamos acá con el matambre de seitán, que va a ir después a la parrilla para hacer matambre vegano a la parrilla. Bueno, acá estamos con el vacío vegano, vamos a ponerle un poco de la salsa especial. Vamos a seguir con el matambre, se ve bastante bien. Bueno, acá estamos con el matambre de la pizza, vamos a ponerle un tomatito para que sea un buen matambre de la pizza. Apertó el tomate, no todo, casi todo. Tomate clásico con orégano, tomate, orégano, provenzal, especias. Sí, tomate. Sí, tomate. Le vamos a poner el... Ojo y tomate, como le decimos. Ojo y tomate. Y la vamos a tapar. Sin duda, verano. Ay, se hace muy bien. Bueno, acá estamos con el vacío vegano, vamos a ponerle un poco de la salsa especial de un crecimiento. Vamos a seguir con el matambre. Vamos a ver el corte, el súper corte. No, jamás. Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, no tiene nada. Este... no, sí, son bastante torpe, torpe bueno. Como será, Dicken. Y ahí baja, donde baja, donde baja, al estacionamiento, se acuerda. Y obviamente, esa siempre tenía una papa. Tenía una papa y... Ah, quedó enlanchado. Sí, quedó ahí, quedó ahí. No, 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 te voy a cortar con esto. Yo quiero hacer las cosas rápido y hacer cagas. ¡Mancho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, se ve genial! Con una papa... Ah, y con el romero de la casa. Ahí tienen, gente. Miren qué lindo. Todo va a ser raro. Que salga, que salga, que salga. Vení a buscar tu ratita, mi Nuni. No, se alivivó que estamos filmando acá y con... ¡Ah, Nuni! ¡Nuni, Nuni, Nuni, Nuni! ¡Hola! ¡Hola, Nuni! ¡Hola! Bueno, adiós, gente. Adiós. Adiós. ¡Ah, no! ¿Quién diría que es vegano esto? Nadie. Mmm, mmm, mmm.